He ganado, llevo compitiendo varios años y he ganado varias veces. ¿Dónde entrenas? En Maipé, en un club hípico de aquí, de la región, que se llama Maipé. ¿La crema? Sí. ¿Y cómo se llama tu entrenadora? Se llama María Díaz Martín. ¿Qué te ha dicho? Pues me ha felicitado y muy contenta. Una experiencia muy bonita. Mi entrenadora me dijo que pensara como si fuera un campeonato normal. Cuando terminé la prueba, yo no vi las notas, me lo dijeron mis padres. Sí, pensé que era un sueño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!